ok vídeo número 162 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior organizamos esta plantilla nos faltan las imágenes al lado izquierdo en la esquina inferior izquierda y superior derecha presionemos efe 2 son estos archivos los que nos encuentran el roque a ver esos archivos voy a ir hasta el código fuente busquemos aquí roque deben estar en la carpeta y mg ok ahí podemos utilizar el mismo esquema de inclusión utilizando la función url for este mismo entonces lo único que vamos a tomar es el nombre del archivo hay una carpeta especializada para imágenes y meches pegamos ahí el nombre de la imagen esto lo copiaré en donde hay un archivo s vg ahí necesitamos hacer la la inclusión esto lo quitamos ahí pegamos punto de ese eje aquí también punto de ese eje aquí también reemplazamos y en mi que es esta la otra imagen esta es la otra imagen listo en la otra imagen la otra imagen la otra imagen entonces copiamos este nombre de archivo pegamos aquí pegamos aquí entonces listo peguemos entonces esas imágenes en esta carpeta y lo voy a buscar en el este acá nos metemos aquí en images y en el archivo zip a ver nos metemos acá img que son estas imágenes las arrastramos ahí veamos a ver si control r no las reconoce entonces control r volvemos a cargar la página ahora sí aparecen las imágenes y no hay ningún error ahí hay algo como extraño a ver ah ok ahora sí apareció control r ahí está se carga se carga esta ilustración seguramente es parte de de las imágenes svg perfecto entonces ahí está hagamos un commit que diga aquí en inclusión inclusión de imágenes inclusión de imágenes ok y subimos esos cambios al repositorio continuaremos en el siguiente vídeo